Supercable Grecia ganó en la tercera fecha del torneo de Copa ante el Quinteto de Turrialba con marcador de 81 a 47, en un partido que se jugó en el gimnasio de San Joaquín de Flores el sábado anterior. Los griegos acumularon con ello su segunda victoria del torneo, puesto que en la fecha anterior ya habían derrotado a Liceo de Costa Rica 87 a 33, en un encuentro que se disputó en la sede griega el Polideportivo de Grecia. Este torneo, organizado por la Federación Costarricense de Baloncesto, se ha jugado hasta el momento en el gimnasio de Turrialba, luego en el Polideportivo Griego y la tercera jornada en el gimnasio de San Joaquín de Flores durante este sábado que recién pasó. Los dos primeros de cada grupo se clasificaron para jugar las finales en el gimnasio Gabelo Conejo de San Ramón, en donde se enfrentarán Supercable Grecia contra Escazú para definir el tercer lugar. La segunda hora será el turno de San Ramón Popular Pensiones contra Ferretería Brenes Barba, quienes definirán el primero y segundo lugar de este torneo de Copa. Las finales están pactadas para el próximo 26 de octubre en esta sede ramonense, a partir de las 5 de la tarde. Este torneo ha recibido buenas opiniones de los cuerpos técnicos, quienes lo han tomado como un espacio de pretemporada para darle minutos cancha a sus jugadores, probar las nuevas incorporaciones y ensayar sistemas tácticos de cara al campeonato de primera división que inicia en noviembre.